Bueno, en esta grabación voy a explicar cómo utilizar GeoGebra para hacer la representación de un diagrama de caja y bigotes. Con este ejemplo sencillito, donde en la tabla tenemos los valores de una variable estadística, que son 1, 2, 3, 4 y 5, para no complicarnos las cosas, y las frecuencias absolutas del recuento, que son 2 para 1, 7 para 2, 12 para 3, 8 para 4 y 4 para 5. Y ahora lo que vamos a hacer, como digo, es pasar a GeoGebra. Voy a aumentar el tamaño de la letra para que se pueda ver en pantalla. Vale, ya se puede ver un poquito mejor. Hacemos aparecer la vista de hoja de cálculo. Y en la tabla vamos a poner un encabezado, vamos con millas, los valores de x y con millas los valores de la frecuencia. Entonces, hemos dicho que eran 1, 2, 3, 4 y 5 los valores de la variable estadística. Y los valores correspondientes a cada uno de estos valores de la frecuencia eran 2, 7, 12, 8 y 4. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear unas listas, la lista de valores. Hacemos con el botón derecho, desplegamos el menú, creamos una lista y creamos otra lista para las frecuencias correspondientes a cada uno de estos valores. Crear lista de puntos, lista. Bien, fijémonos que a la izquierda nos han aparecido las dos listas. Bien, entonces hay una instrucción en GeoGebra que es diagrama de caja. Ahí nos dan la ayuda para escribir la sintaxis correcta, diagrama de caja. No hace falta que pongamos mayúsculas porque no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, la entrada de GeoGebra. Offset quiere decir que tenemos que poner un parámetro para poner más elevado o menos elevado el diagrama de caja en relación al eje de las X del diagrama cartesiano. Bueno, escala y es un factor de escala, como su nombre indica. Lista de datos brutos se refiere a la lista 1. Y, bueno, mejor utilizar la segunda opción que nos da la posibilidad de utilizar las frecuencias. Después de lista de datos, lista de frecuencias. Si no hubiese lista de frecuencias, utilizaríamos la primera, lista de datos brutos. Y aquí, en atipicidades, si queremos que no aparezcan, diremos false. Y si queremos que aparezcan, diremos true. ¿Vale? Bueno, pues vamos a editar, diagrama de caja. Ponemos paréntesis. Entonces, vamos a elevar el diagrama dos unidades por encima del eje. El factor de escala, vamos a poner uno de momento. Para ver cómo queda. Lista 1 es la lista de los valores. Lista 2 es la lista de las frecuencias. Y vamos a decirle que nos enseñe si los hay, las atipicidades, los valores atípicos. Como veis, ya nos ha aparecido aquí el diagrama de caja y bigotes. No hay ningún asterisco. Eso quiere decir que no hay valores atípicos. Ahí tenemos el valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil, que es 2. Como se lee en la escala gráfica, el tercer cuartil es 4. Y la mediana es 3. ¿Vale? Bien. O sea, además figura aquí A igual a 3, que se refiere a la mediana. Bueno, además del diagrama de caja y bigotes, se pueden hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, calcular la mediana, la media, los percentiles, etc. Pero en otros vídeos, no quiero ahora complicar las cosas, en otros vídeos, ya iré explicando cómo se puede ir haciendo todo esto. Pues bien, hasta la próxima y espero que os haya resultado útil este vídeo.